¿Cómo prepararse antes de un tratamiento estético? Soy la doctora Alexandra Menaché, especialista en estética facial en clínica ESA. Una de las ventajas de los tratamientos actuales en la medicina estética es que la mayoría de los tratamientos, por no decir casi todos, son mínimamente invasivos. Es decir, no requeriremos ni anestesia general ni de largas semanas de recuperación. Por eso, volver a la vida cotidiana y seguir rindiendo personal y profesionalmente es posible después de un tratamiento estético. En la medida que el paciente se cuide y siga las indicaciones de su médico tratante, logrando así resultados duraderos y satisfactorios. ¿Pero qué rol juega la preparación previa en esta intervención estética? Te recomendamos a partir de responder estas preguntas que te permitirán prepararte para un tratamiento estético. Primero, ¿qué tratamiento quieres realizarte y qué resultados esperas conseguir? Te recomendamos llegar con tus objetivos claros para que el profesional pueda evaluarte, aconsejarte y según tus características personales, definir en conjunto el tratamiento que más se ajuste a tus necesidades según lo que tú quieres conseguir. 2. ¿Cómo elegirás al especialista estético? Para tu cuidado, seguridad, salud y resultados de calidad, asegúrate siempre de chequear el background de tu profesional estético. Investigar sobre su experiencia, su currículum y sus facultades. Además, observar otros casos clínicos que ya hayan tenido tus conocidos, así como otros procedimientos que te darán la tranquilidad de ponerte en buenas manos. Cuando te vas a realizar un tratamiento estético, ¿en qué momento planifica bien tu tratamiento? Es un excelente consejo, porque tu cuerpo de todas maneras necesitará algunos días para un poco peor atablo. Por lo tanto, la idea es que te puedas preparar psicológicamente para este tratamiento. Y no solamente psicológicamente, sino que además prepares tus tiempos a modo que no interfiera en ninguna de tus labores personales. Te invito a leer en detalle nuestro artículo disponible en el blog de Clínica ESA. Encuentra el link en la descripción de este video.